No te olvides No te olvides Ahora estamos el doctor García Pinto, junto con la doctora María Luzardo del Ministerio de Ganadería, son quienes llevan adelante el jurado de admisión, en este caso se está revisando toda la parte sanitaria de los toros. ¿Qué cosas se tienen en cuenta? Se tienen en cuenta todo, desde enfermedades, todo en general, además del control sanitario de vacunas y todo eso, que hace el ministerio, todo el control de enfermedades, que esté apto para una venta de exposición. Es una de las garantías que brindan las exposiciones, ¿verdad? Ahí va. ¿Y cuántos toros han pasado? Hasta el momento vamos en la segunda o tercera cabaña recién. Han ingresado al local ahora alrededor de 80 toros, falta una cabaña más, creo que son 96 más o menos que vamos a tener a última hora de la tarde, cuando termina el jurado. ¿Puede pasar que alguno quede afuera? Exactamente, puede pasar que alguno quede afuera, ya en una de las cabañas pasó que un toro tenía un problema en una de las patas, un callo interdigital, que le llaman los veterinarios, ese toro fue rechazado, no puede entrar ni a venta ni a exposición, por supuesto, ¿no? Claro. ¿Y después de acá, dónde van? Después de acá se van dejando los bretes, aparte ya en las mangas correspondientes, numerados como tuviste, con el número correspondiente a cada manga, para que mañana en el momento de las ventas esté todo claro, en el momento del jurado también, y los clientes, los potenciales clientes que lleguen el día de hoy ya puedan ir revisando los toros, ¿verdad? ¿Y el trabajo de ustedes ya culmina acá? El trabajo del jurado de admisión culmina en la tarde de hoy, a última hora de la tarde, porque hayan ingresado todas las cabañas. La actividad de los criollos de la escondida se planteó un momento a la fomento de organizar un concurso de domadores, agarrándose el potro de la escondida, potro criollo, ya se llamaron, en este caso, a 14 domadores de todo el país, y bueno, hoy, después de cinco meses de agarrar esos potros, venimos a concursar. ¿Cuáles son las actividades que están enmarcadas justamente en lo que es esta demostración? ¿Qué es lo que ellos hacen ahí? Básicamente las primeras pruebas, como tipo la levantada de las cuatro patas, la montada del animal, que el animal tiene que primero ser quieto, la puesta de un poncho, son casi todas pruebas de mansedumbre. Y después, prueba de rienda, como puede ser una carrera de fardos, después está un tiro al lazo, que lo tienen que enlazar al bicho, dejar tirando y bajar sin sacarle al lazo. Y hay tres rayadas, que también eso es el tema de la doma, de la boca al caballo. Después, ¿estos mismos caballos van a venta? Estos mismos caballos en la noche van a venta. Miren ese gaucho, como pasa y se requiebra. Paisano querendo un pala bailanta, cuando en la pista se trenza con su china, siempre bomba, chabota, fajarra, stregoina, ahí va el tenige, a saltito de gorrión. Miren ese gaucho, como pasa y se requiebra, y no hace asco porque a cumbia o chámame, métale suave, que la noche está empezando, que yo te enige, que yo te enige, no vaya a ser que el garrón duela después. ¡Eso es! Cárgale en lomo, una ponchada de años, pero eso no es complicación para bailar. Hombre campero y de tradición criolla, con un vinito hay bailarín por demás. Miren ese gaucho, como pasa y se requiebra, y no hace asco porque a cumbia o chámame, métale suave, que la noche está empezando, que yo te enige, que yo te enige, no vaya a ser que el garrón duela después.